¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal ¡Hola chicos! Bueno, hacía mucho que no traía un vídeo Hoy estoy con mi madre De hecho creo que ya el canal no sería mío Sería de mío y mi madre Arancha Mari Bueno, estábamos de vacaciones chicos Y bueno, por eso habéis visto que no hemos subido unos vídeos esta semana No hemos subido nada No hemos subido vídeos porque no podíamos grabar, ¿sabes? Vamos a estar en vacaciones ahí con el móvil Ahí grabando PKX de hoy, yo que sé Que de hecho, reventar el botón de like si queréis que juegue PKX de Porque de mi momento me estoy negando No quiero subir Pero ya veremos Si vosotros queréis, yo subo Así que dejármelo por los comentarios Muchos likes entonces Bueno, a lo que venimos en el vídeo de hoy Arancha, ¿dónde vamos a estar jugando? Bueno, más que jugando A ver, cuenta, cuenta, ¿dónde estamos? Hoy estamos en Roblox Como casi siempre En Adobe Porque vamos a estar mostrando unas cuantas noticias Noticias frescas Antiguas y otras bastante nuevillas Así que quedaros Bueno, primera noticia que tengo aquí en mi móvil Ah, tienes ahí todo apuntado Arancha tiene todo ahí apuntadísimo No se ve No se ve Lo tengo apuntado ahí, ¿vale? Nosotros te lo creemos que lo tienes apuntado ahí Oye, fijaros que aquí está Arancha con su mariposa Por fin No teníamos mariposas Porque no nos dio tiempo a comprarlas Porque claro, estamos de viaje Y tú no te vas a poner ahí con el móvil A farmear Y conseguir una mariposa Pues casi nos perdemos las mariposas, chicos El último día por la noche Con mis amigas que se habían quedado a dormir Ahí todas con los portátiles Consigue dinero para las mariposas Bueno, ¿y cuántas mariposas has podido conseguir, Arancha? Pocas, ¿no? Tres mariposas Tres mariposas Oye, yo conseguí siete, ¿eh? Siete mariposas Me das una y le hago neón Ah, eso sí, eso sí Vamos a hacer una y le hago neón Bueno, comenzamos con la... ¿Qué le pasó a la... Perdón, es que estaba viendo aquí Porque tenemos una esta... ¿Un juego ahí? Tenemos un juego ahí Y entonces como tengo acá una pantalla Hacerla la pongo Pues entonces aquí así Yo pensaba que era la luz del techo Y me daba miedo, pero no, ya nada Bueno, entonces... El caso que nos vamos Vamos a comenzar con noticias de Adomí Frescas, fresquísimas Fresquibisquis Y bueno Vamos a ir con la primera Con la primera La primera es que tenemos nuevos muebles En la categoría de moda Pero no son tan nuevos Porque salieron... ¿Salieron qué día? Fue el 20 Hoy estamos a 21, ¿no? Sí, cuando estamos grabando el vídeo, 22 Entonces... El que salieron el 20 de este mes El 20 O sea, el 20 del 7 El 20 de julio Vamos a por esos muebles A ver Que son por acá Le vamos a dar aquí Y están por aquí al fondito Donde pone moda Le vamos a dar Y aquí tenemos Remo de votación Silla de votación Y mesa de votación El mismo de remo Es que está mal traducido Pero se llama Paleta de votación Venga Eso de que es para votar así Que te sientas tú y votas, ¿no? Te doy un 9 Te doy un 8 Te doy un no sé qué Yo no sé cuánto Vale, ¿eso qué sería entonces? Esto sería la mesa de votación Vale, tú te ubicas ahí Perfecto Luego pones una silla Voy a poner una silla Con tres sillitas No, cuatro Están al revés Ay, sí, están al revés Ay, sí Venga Cuatro sillitas para votar Se van a poner atrás ¿Qué es esto? En la voz ¿O qué? La voz Sí, puede ser Si vienes a cantar aquí Te ponemos puntos Te puntuamos Ahí Y uno más Ahí ya tenemos preparada La mesa de votación Oye, está graciosa Esta actualización De nuevos muebles Sí, está guay Aunque no tenga mucha cosa, ¿eh? Y aquí A ver Voy a dejar el volumen A ver, se arremoto ¿Cómo es? Y aquí Esto lo ponemos por aquí Más o menos Sí Para que esté bien Lo voy a poner así juntito Y de paso queda bien Y ya lo dejo Porque esto lo tengo menos decorado Porque esta casa no lo utilizo nunca Esa no está decorada para nada Vale Otra por ahí Vale Y ahí bota la gente Y lo ponemos por aquí Y entonces tú vienes acá Te sientas aquí como buen persona que eres Aquí pones a tu esto Sí Entonces le das acá Y aquí le das escoger Y escoges uno Entonces yo aquí pongo, por ejemplo Si no me ha gustado Pues le pongo un así Oye Está muy bien esto Me gusta Yo pensé que las paletas no eran interactivas Mira, ahí está Dislike Que no le ha gustado Vosotros darle like al vídeo No darle dislike, ¿eh? Vosotros lo tenéis que hacer así Así, así Y cobrar primero Cobrar primero Y después Like Dejar un super like Y suscribiros al canal Y activar la campanita Si queréis más noticias Hombre, recibir todas las notificaciones En cuanto hacemos En cuanto subimos vídeo, ¿vale? En cuanto subimos vídeo Para no perderos nada Os lo dice Aunque a veces no lo dice Pues igualmente Estar atentos Vosotros estar atentos Bueno Más novedades Saca ese móvil mágico Con novedades A ver ¿Qué más me tienes? Móvil mágico ¡Guau! Vamos a ver Es que se me apaga Se me apaga El móvil a veces Venga, a ver Yo que tengo algo también Para mostraros por aquí A ver, dime, dime ¿Qué novedades? Dentro de muy poco Una cuenta inminente Si no sabes qué es inminente Es que dentro de re poco Muy poquito Ya se va a estrenar El huevo mítico Pero todavía no tenemos Nada confirmado ¡Ay, es verdad! Huevo mítico, chicos Deciros que siempre aparece El nuevo huevo En lo de los chicles ¿No? En lo de los chicles Así que van a quitar El océano Así que correr todos Ahorrar Vale, 750 ¿No? 750 huevos De océano Pues ahorrar ahí Comprar Luego va a tener mucho valor Cuando desaparezca Ya lo sabéis Que cuando desaparecen Coge mucho más valor Sí Cuando ya llevan un año Buas Son súper buascos Pero después de ya De dos años Las mascotas buenas Sí que las quieren Pero los huevos Ya se pierden Ahora es el momento De comprar esos huevos ¿Vale? Eso Ese es el momento Que en cualquier momento Avisan que ya Fin O a lo mejor Ni avisan Y te lo ponen De una Ahí Fíjate Aquí lo pone Y después te dicen Que lo hemos quitado Y tú Que no compré ninguno Fijaros en pantalla Fijaros Mythic Egg ¿Vale? Y que pues Que falta un poquito Próximamente Ahí va En cualquier momento Va a aparecer ahí Le voy a mover Porque se me va a laguear esto Sí, es verdad Bueno Pues eso Huevo Huevo ¿Qué ganas tenemos? Oye Está previsto más o menos Yo escuché por ahí Y no sé si es verdad O fake Que van a salir como 12 mascotas En ese huevo Normalmente los huevos salen Dos legendarias Dos de cada O sea Dos comunes Dos comunes Dos raras Dos ultra raras Y dos legendarias Bueno Que en total serían 12 Y luego también Alguna que es con Books Con Robux Con Robux Sí Bueno En fin Que yo escuché que hay 12 Y me parece que por ahí Van a dar la cosa Sí, por ahí A ver ¿Y qué novedades tenemos Sobre esas pets Que van a salir ahí En ese huevo? De las pets Tenemos Dos Dos que ya han sido Confirmadas Sí Por el Instagram De Adotme Que es Play Adotme Las vamos a poner aquí en pantalla Fijaros Por aquí en pantalla Las vais a tener Ahí van a aparecer Ahí ¿Las veis? Esas dos Esas dos Esas dos Por aquí Ya están confirmadas Confirmadísimas Que de hecho son las mismas Que están en el cartel de afuera Vamos a ver Ah, vamos a verlas Vamos a verlas en el cartel ¿Vale? Mira, acá dice Obtenga huevos de hacían Antes de que sean reemplazados Hasta ahí te lo dice Claro Bueno Vamos a venir acá Vamos al cartel Prestar atención Fijaros Y ahora sí Mirar Aquí Estas dos Son las confirmadas Que habéis visto en pantalla Fijate, espérate Yo lo voy a acercar más Tengo ganas de ver Esa Esa verde A ver, arancha Mira Tenemos Oh, qué bonita Y esta de aquí Oye, son muy bonitas Esa se parece mucho Al Shadow Un estilo Bueno, no Es otro tipo de dragón No, porque mira el Shadow Es distinto El Shadow Oye, os gustan Os gustan estas dos Estas confirmadísimas Estas no es ninguna El Shadow es A ver si lo encuentro ahora Bueno Es lo mismo que esto Pero en negro Básicamente Sí No No sé Se parecen Pero no mucho Bueno No, no se parecen Un estilo Y se ha hecho de noche Lo único las alas y ya Lo único las alas Vale, perfecto Oye, bueno Bien, bien Esas dos me gustan a mí No sé a ti ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Sí, está guay Está guay Bueno Y se han filtrado algunas más Atención Que Arantxa tiene toda Toda la información Bueno, a ver Si queréis ver Ah, bueno Sí, sí Luego tenemos otra Que me estaba liando yo ya Con la información Que tengo aquí en el móvil Venga Pones la otra Igualmente me lío Se ha filtrado un modelo Un modelo Posible modelo Que esté De una mascota Que es una hidra Una especie de hidra Sí Que si no sabéis lo que es También tenéis por pantalla Lo que es una hidra Mirad, fijaros Aquí lo ponemos ¿Vale? Aquí Aquí ponemos la hidra Con tres cabezas Así como muy mítico Muy Sí, muy Sí, sí Va a molar Va a molar Te va a molar mucho Yo espero que sea negra Hidra con Y También nos vamos a poner Un cartelito Como se escribe Hidra ¿Vale? Hidra Esa se supone No está confirmada Por parte de Adonina Un dragón de tres cabezas Que si también queréis saber De dónde es Yo lo encontré En el Twitter De Sabertuz Barra baja A M Que es Sabertuz Barra baja Adotme Ahí Siempre filtran información Ahí siempre dan Mucha información valiosa Dan bastante información Sí, sí Y con el último huevo Acertaron muchas de las mascotas Que habían Bastantes ¿Vale? De océano Y alguna de esta información La estamos teniendo De algunos canales De algunos youtubers Sí, que también tienen Toda esta información por aquí Sí Oye, ¿Tienes alguna otra novedad Por ahí? Mi señora de las noticias Sí, tenemos la última novedad Pero no menos importante Esta vez Lo menos probable Ya que yo pienso Que es un error Pero igual yo lo quería poner Aunque no podéis ir A comprobarlo Porque ya lo han quitado De la página Vamos a ver De qué se trata Yo lo he buscado Bastantes veces Y si vosotros lo encontráis Lo podéis dejar Por los comentarios Bueno Es la filtración De un posible helicóptero Un vehículo común Eso significa Que a lo mejor Habrá mejores ¿Quién sabe? Nuevos vehículos O sea que aparte de pets Va a haber Nuevos vehículos Nuevos vehículos A lo mejor cuestan robots Supuestamente Un pack de vehículos O algo así Vale Todavía no tenemos foto La información La hemos encontrado En la web de Trades Traderío.com Que yo no recomiendo Tradear a ella Que es fuera de Roblox Yo recomiendo tradear En Adobe En el juego En Adobe Ya que no es ninguna página oficial Pero si Antes nos ha revelado Algunas cosas Antes de que saliera Lo de Por ejemplo Lo del Oceanic Ya había filtrado Algunas mascotas Algunas pets Así que Así que bueno Eso es lo que han dicho Le damos la palabra Vamos a confiar Un voto de confianza Que va a aparecer Un helicóptero Supuestamente ¿Vale? Supuestamente Y esas son las cosas Que tenemos Tenemos Yo lo voy a repasar así Tenemos Nuevas mascotas Huevo inminente Huevo mítico Modelo Filtrado Que ya no sé hablar yo Modelo filtrado De una hidra Y posible Helicóptero Bueno No sé vosotros Que sabéis De la nueva La actualización De Adobe Si sabéis algo más Nos lo podéis dejar Por los comentarios Y ahora sí Nos despedimos Hasta el próximo vídeo Adiós Chau